No soy ave para volar, cuadro y no sé pintar No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer y la luna no alcaer No soy el cielo ni el sol, tan solo soy Pero hay cosas que se saben Ven aquí y te mostraré, en tus ojos puedo ver Lo puedes lograr, no prueba ni imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos fijar Y de él, podemos volar, sin tener alas Se la de en mi canción Y talla en tu voz Sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí y te mostraré, en tus ojos puedo ver Lo puedes lograr, no prueba ni imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y de él, podemos volar, sin tener alas Si la letra en mi canción No es el destino, ni la suerte que vino por ti Lo imaginamos, y de él, podemos pintar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y de él, podemos volar, sin tener alas Se la letra en mi canción Y de él, podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y de él, podemos volar, sin tener alas Se la letra en mi canción Y tallarme en tu voz